A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿qué nos puedes decir de la sanidad cubana? Te respondo. Hay un pequeño problema con la estrategia de enviar médicos a los diferentes países. Hay un estudio de Oxford donde se afirma que todas estas estadísticas están manipuladas y que además se ven sesgadas por su propia situación económica. Por ejemplo, en la isla prácticamente no hay coches. Y sin coches, pues no hay accidentes fatales en las carreteras. Además, en Cuba no existe un único sistema de salud, sino que cohabitan al menos dos sistemas diferentes. Por un lado, el sistema sanitario tanto para extranjeros como para la elite cubana. Un sistema que tiene la misión de conseguir divisas extranjeras con el turismo médico. Y por supuesto, como te puedes imaginar, este es el sistema de vanguardia de la isla y está vetado para los cubanos corrientes. Estos tienen acceso a un sistema sanitario totalmente diferente. Un sistema donde la infraestructura se desmorona y donde faltan todo tipo de suministros. Para que se hagan una idea, cuando un paciente tiene que acudir a uno de estos hospitales populares tiene que llevar consigo sus propias sábanas, sus propias toallas, la comida, el jabón, las gazas. La historia es totalmente diferente a la que tantas veces escuchamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video